Sí, simplemente saludarlo a Sabino, que es un hombre de la casa prácticamente, un hombre del Senado, que ha trabajado en la relación, las relaciones internacionales. Bueno, yo creo que obviamente es uno de los países más importantes del mundo. Cuando la primera vez que hubo la relación entre Estados Unidos, entre Nixon y Mao Zedong, cuando Estados Unidos comenzó a hablar del libre comercio con China, obviamente un país de casi mil millones de habitantes en aquel tiempo, a la relación con Trump, con una diferencia en la balanza comercial de 500 mil millones de dólares, que eso cambió obviamente el concepto de libre mercado con Estados Unidos. China fue creciendo.